Que raro en frontera, que raro, que raro, que raro, que raro un mapa de Rainbow Six, que raro Que raro el primero que toques sea este Pero si ayer no tocó en todo el día Pero que raro, ni el video en el video, ¿no? Ayer no había tocado este fin de Ni todo el mes Voy a coger a Bandito, a ver que tal Bandito Te ha quitado a Frost, uuuh, te ha quitado a Frost Me gusta mucho el arma de Bandito Está muy OP Tu puta cara, tu puta cara si que está OP Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico Aseguren la sala Pared asegurada El trono en elito ha encontrado el biocortenedor Barricada puesta Faltan 10 segundos 5 segundos para la inserción El bron atacante ha localizado el biocontenedor Puerta asegurada Joder, se me ha cerrado todo No puedo entrar Pues esto ha quedado ahí fuera Anda, ven, ven, ven Ven Rápido Tienen drones De bleach Es que mal Es que es normal que vayan a abrir ahí Tienen estos twitch Y la de mano ha roto la otra ¿Por qué jugamos casual? Que asco, otro chelo de mierda Muérete ¿Quién no me ha visto? Ha disparado por disparado A la parte y me ha matado Llego a ver ¡Ah! ¡Ese, ese! Luego jugamos un arranque Y ya está, bro Ya estamos con el subnormal del nivel 57 Que es una especie de dios ¿Van, hermano? ¿Qué pasa? Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. Vemos el sitio. Bien hecho. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. A ver si puedo entrar desde arriba y reventarlos con el fuego. 10 segundos y fuera. Creo que es Frosties. Creo que es Frosties. Creo que es Frosties. Frosties de calox. Ese es un buen amigo. Ese es un buen amigo. Pero está peor. Ese es un buen amigo. ¡Iguением! Ese es un buen amigo. ¡Es un buen amigo! Y no! ¡Es un buen amigo! Y no! El Frank Giles. Bueno, en la escalera está bueno, en la escalera está que... Bueno, es difícil decir. Mierda. Está afloz, está afloz. El dron activado. Frost sigue estampando. No te me cruces. Tengo alguien más para aquí, creo. Sí, hay uno más. Arriba o abajo. Ahora queda Jesucristo. ¿Quién es el que te ha matado a ti? No. No, el que te ha matado a él lo he matado yo. ¿Tenía la frost? Tenía la frost, sí, pero ya está muerto. Vale, es por las tropas. Suena por ahí, creo. Suena a trampa. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está Dios? Por ahí sonaba, por ahí. En la habitación de al lado de donde fue. Venga, ya. Es un asco, tío, el mierda ese. Lo han colado bien. Hay que reconocerlo. No, sí, pero no el mierda este que va a segundo de NPC 47. Las trampas, sí, pero está perfecto. Lo que pasa es que al otro no me esperaba que estuviera ahí. Casual, ¿cómo puede ver tanta mierda en las Casuals y las rankeadas, no? Está absurdo. El mundo al revés. La gente en Casuals juega más libre. A mí me suele ir bastante bien en las Casuals. Solo acaba casi siempre en positivo. Tú eres tonto. Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Asegure en la sala. Chabat, chabat. ¿Qué es mi primo, si no? Hostia, bien da. La gente se viene aquí a probar la mierda que lleva. A ver si funciona bien. Vamos a tener en cuenta la mierda, pero no es habitual. Y además, la gente lleva mierda aquí, porque como las Casuals duran menos, más dinerito te dan. Ya que vamos a hacer trampa, por lo menos vamos a hacerlo con los personajes que nos gustan. Tiene una trampa de lesión a mí. Me ha quitado 3 de vida. Ahí va a ser la clave. No lo dudes, no lo dudes. ¿Qué querés? ¿Esto por qué está abierto? No, no, yo voy. Pero cierras, ¿no? No ha cerrado tú, que estoy poniendo un mute. Bloqueo preparado. Dejad que venga. ¿Hola? Agazo. Están poniendo mierda. Inibidor activado. Tienes el castle y ¿por qué no lo has tomado esta? Alejaos de la zona de explosión. Bloqueo instalado fuera de aquí. Tienen Twitch. Sí. No lo he reventado. Hay que meterlo para que no te pete. Creo que no lo he reventado. No lo he reventado. No lo he reventado. No lo he reventado. Estoy seco. ¡Ah! Es Fletch. Sí. Ganadito. A ver si se la hago. No. Son... Son de... Kevlar. Nada. Me la he comido. Pero ¿cuánto...? Han dejado de interlimpiedad en que los enemigos aseguren el condenado. Es el que había entrado, ¿no? Sí. Hay otro en la ventana. Descargando. Marcó uno. Opa! Se va a venir por la puerta. ¿Me cubres tú la puerta? Cubro la ventana. Hay uno en la ventana. Pero no en esa ventana. En la otra. Sí, sí. Hacen ser alegadas en cuanto ahora, eh. o antes digo muy buena si ha muerto el nuestro es ese el que lleva más mierda que la puta que lo parió el hijo de puta macho right side window alemán que pasa que está aquí jesus ahora va por ti cabrón porque a este me tiene que adelantar el puto zardo ese un aplauso la jena es le Ah, no. Vale, que se va a coger el otro. Localicen el cotredor de riesgo biológico. Tienen que estar arriba. Che, está en... Contenedor de riesgo biológico localizado. Frost, Gaskam. Bandit, tienen también. Bandit, mute, y falta uno. Inserción en 10 segundos. 5 segundos. Bandit, Jager, mute. Mute, sí, sí. Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico. No, se le da ante la cabeza. Lo que pasa es que le he matado a través de 23 millones de paredes. Ese estaba moviendo porque le he matado, si no, le he matado yo. ¿Qué vas a matar, tú? Mira, a la rodilla. Tu propia medicina, cheto, hijo de puta. Ah, ¿qué tal fue tus chetos? Sí, la de la habilidad. Bueno. Ahora, otro tipo de chetos no. Me he quedado, ciego. Merezco morir. Cuando acerquéis, tiro la última habilidad que me queda. Me quedan más. Tiro. Tiro nomás. Tiro. Vamos a poner las prisas, tío. Ya no. ¿Qué? ¿Qué quieres? Vale, te he dicho, tígalo. Venga. No, ya, ¿para qué? Opa, entrar. Aseguren la sala y protejan el biocontenedor. Interrumpan el proceso de asegurar el contenedor. Actividad hostil, neutralicen la amenaza. ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! He's lying down on the ground in the left corner. Esta va a pasar del día. Aseguren el contenedor de riesgo biológico. Queda uno de los enemigos. Coño, ¿que no me ha visto o qué? No, pero no puede salir ya. Ya no puede salir. Si sale, se acaba. No, pero le da un minuto. Pero bueno, está en el medio yo. No, claro. No. Pero es que ahora acaba de entrar el otro. Tiene que haber salido antes. Bueno, si se lo carga... Me ha atacado. Hostia, ya está. Vale. Me ha muerto al final. Hostia, pues sí. El alemán dice que después de esto se va. Que dice que no se sienta bien para jugar Rambos. Bueno, pues nada. Le habrá sentado mal el Frankfurt. Sí. Seguramente. Igual, no sé. A veces es muy insistente para jugar. Me pregunta mucho. ¿Y cuándo juega ese? Y ahora lleva dos días que no... Sí, eso era por el lab. Pero ahora lo de ahora no sé. Asegúren la sala. Es un pussy y ya está. Ahora lo vamos a hacer. Un alemán pussy. Es austriaco. Eso explica todo. Ah, es eso. El dron atacante ha localizado el contenedor biológico. Está todo abierto por aquí. Pues todo más abierto es imposible. No. 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 Rotundamente no. El pulso haciendo un agujero en la pared, para que no se vean más. El pulso es tonto, pero lo mejor es que está abierto ahí. La puerta, ¿no? Se lanza un pano. ¡Oh, qué hijo de puta! Fuera, en la ventana, fuera. ¡Qué asco! ¡Qué hijo de la grandísima puta! ¡Gol! 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 Ahí fuera estaba el capitado pesante. Si, nada bien. Y no te asome mucho que el hijo puta me da en la cabeza. Porque... Están por aquí todavía les escucho. Uno se había comido la trampa del Frost. Eso tiene que ser. Queda el último atacante. Queda el último. Quédate para atrás. A ver si se come alguna de las trampas. Vigila la puerta esa. ¡Calla! ¡Calla! Va, vente de vida ahí, Celeste. ¡Calla! ¡Donto hablar! ¡Donto hablar! ¡Venga, hola, pola! Estaba escuchándolo por ahí. ¡Cállate! ¿Dónde estaba? ¡Aló! Al final... Me he vengado. De ese cabrón. Bueno, no era el Trish, pero bueno. Combat. Dame el paqueto con 29%. ¡Bien! Dame con 14, a ver. No. Mierda para mí. A ver... Con un 3,5... Se pira ya el alemano. Si, eso me dijo. Ahora vengo. Ok. Ok. Ok.